Vamos a hacer un vídeo de todas las motos saliendo y luego ya me monto en la mía de pasajero Estoy entretenido mirando las motos sin hacer mucho comentario, pero bueno, ya las veis todas Vamos a ver el volador No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal? Con la scoop y bolona. Vaya revuelo se está montando ya por ahí. A ver si va al ligerillo y no se hacen muchas pausas durante el recorrido. Esta es una Yamaha Trigger que ha pasado antes, customizada por Caffer Rapper Spinning. No la han dado mucho, se ve que es solo 1500 kilómetros desde que la tiene, pero bueno, la tiene como segunda moto o incluso tercera moto, pero bueno. Y aquí, que me quedaba yo grabando, y tengo las llaves aquí del camino. ¿Qué tal María? Hola. ¿Qué vas a llevar bien? Somos los últimos. Ya. A ver si grabamos todo mejor. Así que nada, voy a cortar y vídeo en marcha que le sigue ahora.